Disclaimer, disclaimer, como dirían, no sé cómo se dice esa palabra en inglés, por favor, pero bueno, es necesario hacer esto porque quizás llegue alguna persona nueva al canal, alguien que no conozca la temática, así que sí es necesario. Tres puntos. En primer lugar, ya vi el comentario random, quizás alguien nuevo que no conozca este canal, y bueno, no, a mí nadie me ha auspiciado, nunca nos auspician, más bien los únicos auspicios que posiblemente recibimos son de los miembros del canal, también los donadores y los yapeadores. Y también tú, que estás mirándonos atrás de esta pantalla y siempre dejas tu like en todos los videos, muchas gracias. Segundo punto, no, en este canal no estamos para apoyar a nadie, o bueno, técnicamente este video no apoyamos a nadie, la verdad, en resumen me llega a la Gampi, pero si apoyamos tu opinión individual, cualquiera que sea tu opinión o a quien sea que apoyes, está bien, está bien. Tercer punto, y último, quizás. Bueno, el tercer punto es si quieren saber de qué va este canal o técnicamente, aquí simplemente se trata de informar del lado chichero, del lado farandulero y del lado gracioso o cringe que suelen pasar en las noticias. Así que técnicamente sí, te vamos a hablar sobre lo cringe que está sucediendo en estas campañas políticas, todo lo que hacen para tener tu precioso voto. Y por último, sí, discúlpenme que no he afeitado, no tengo plata para la afeita ahora. Para la próxima será. Solo le voy a decir una cosa, mira, a mí me llega la Gampi ya, la política, pero en este caso sí te puedo opinar, hay que ser bien sonso, mano, bien sonso, para compartir TikToks, para agarrar y estar ahí, invitarle a agarrar a otaku. ¡Ay, sí! ¡Forsai! ¡Es otaku como nosotros! ¡Sí! ¡Ay, qué chévere! ¡Hay que votar por él! ¡Forsai es otaku como nosotros! ¡Mira! ¡Se puso de fondo la música de Shingeki! ¡Uh! ¡Hay que votar por él! ¡Bien! ¡Sí, Forsai! ¡Oh, Forsai batera! ¡Uh! ¡Me va a dar mi pasaje para ir a Japón! ¡Ah! ¡Me vengo! Dice, hay que ser bien sonso, pero bien, bien sonso, mano, para dejarte engañar de esa forma. Y lo peor es que cualquiera diría esto, cualquiera diría esto, ¡ah! ¡Son chibolitos de 15! Está bien, sí, quizás muchos de los que son ahí, pero los que votan tienen más de 17, mano. Hay que ser bien, pero bien subnormal, mano, así de verdad, bien, bien subnormal para agarrar y dejarte engañar. De esa cosa... ¡Ay! ¡Se puso la música otaku de fondo! ¡Ah, ja, ja! ¡Es como se llamaba otaku como yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Una cosa, déjame claro, una cosa es cierta. Yo, por ejemplo, yo siempre les he dicho que yo no soy, no me tomé de ejemplo. Es más, no deberías tomar de ejemplo a ningún, ¿cómo se llamaba?, a ningún influencer o youtuber sobre lo que tienes que hacer o sobre lo que no tienes que hacer. Tienes que usar tu criterio propio en todas las cosas. Hay que ser también bien sonso para hacer caso a todo lo que te dicen. Y de ahí mismo radica esto. Y ya, y el hecho de que ahora te agarren y te, ¿cómo se llamaba?, y estén ahí de desobones solo porque, ¿cómo se llamaba?, se puso la música otaku de fondo en el TikToks, o porque habló del K-pop, o si no, yo también soy de computación. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, amigos doteros, sí, amigos doteros, voten por mí. Yo también, yo también, yo también he estudiado informática, sí, en mis épocas he estudiado informática. Así que si yo gano, si yo gano, ustedes van a tener su, van a tener su espacio, van a tener su espacio, compañeros doteros, sí, vamos a impulsar, ¿cómo se le dicen?, los e-sports, vamos a impulsar los e-sports. No me acuerdo, no en estas elecciones, no sé si estará haciendo lo mismo, pero usaba también en las anteriores elecciones. Oh, ponía su música de BTS, también está, ¿no? Ahí va, hay otros jugando su dota, su hijo ley, hay varios candidatos, hermano, hay varios candidatos que están haciendo. Ah, ya me acordé, hay un candidato que ya sobrepasó límite de los límites, subió un video corriendo como Rocky, manito. Y atrás la gente corriendo, subiendo, mano. ¿Te acuerdas que Rocky está subiendo unas escaleras? Unas escaleras para un lugar, no me acuerdo cómo se llama ese lugar de Estados Unidos, que parece como una especie de biblioteca antigua, ¿no? Y siempre que sube la escalera, igualito está el candidato. Tu-tu-tu-tu-tu-ue, pero no estás subiendo las escaleras, mano. Un cerro. Tu-tu-tu-u-ue, es la... Oye, de verdad, si tú me preguntas, tío friki, ¿cuál es tu pronóstico para estas elecciones? Lo que te puedo decir, baja tu pepa, manito, porque hay de todo. Vivir en Perú es hermoso. Fuera de lo que pueda pasar, las risas nunca van a faltar. Memes te van a dejar Hay de todo Político que agarra y dice Chicos, vamos a jugar Dota Si votan por mí, Dota para todos Todo lo que hacen para esto Ya está el otro político que usa un doble de Faraón Faraón no dijo nada ¿Por qué será? No, no, estará ocupado Aparte como dicen, ha usado un remix Al final no hay como que Inspirado en Faraón, pero a la vez No, no, hay un hueco Un hueco ahí Que se puede usar De todo Y lo peor yo creo que es la gente Que ya, por ejemplo Tristemente en este caso Por un lado Me da no sé, mano